¿Cuánto bien, cuánto bien nos haría si hoy tendríamos más políticos que sepan aquello que aprendimos en casa y que es lo más elemental? A saludar, a no mentir, a no robar, a respetar. El ejercicio del poder sería tan más distinto, si aquello tan sencillo, tan sencillo podría ser puesto en práctica. La política pública sería tan más diferente si esos valores tendrían puestos en marcha. Esos señores se aprende en casa y se lo enseña mamá. Ustedes, hombres, son los responsables también. Mujeres y hombres, ¿de qué gobernantes vamos a querer mañana que nos estén liderando? Ustedes son responsables de salir de aquí y empezar a visualizar a la mujer y quizás mañana a sus hijas, porque aquí hay muchos jóvenes, a sus hijas no solamente bien casadas, sino bien sentadas en esa silla y en ese puesto de alta dirección, tomando decisiones y forjando el futuro de sus hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.